El próximo invitado y que todos van a tener preguntas seguramente. Vamos a hablar con Pablo Reyes, él es socio de saldo.com.ar, una firma que permite vender los fondos de varios servicios del exterior y recibirlos a mejor cotización en una cuenta bancaria o vintage. Ya nos va a explicar muy bien Pablo cómo se hace, de qué se trata y en qué otros planes están. ¿Cómo estás Pablo? Gracias por atendernos. Hola, muy buenos días Carlos. Saludos a Daniel, a Alexander, a todo el equipo y a toda la radio audiencia. Para mí es todo un placer estar ahí con ustedes. Bueno, muchas gracias. Qué interesante lo que hacen ustedes, sobre todo veníamos de hablar recién con Santiago Fernández Casales y hablábamos justamente de gente que vende sus servicios al exterior y que cobran dólares. Lo tocamos un poco de soslayo, pero tiene mucho que ver con lo que ustedes brindan como servicio, ¿no? Permitir que esta gente no pierda tanto en el cambio cuando cobran dólares en el exterior. ¿Es así? Así es. De hecho, la mayoría de nuestros clientes es todo lo que es el conocimiento y bueno, muchos de ellos necesitan liquidar esas ganancias que producen en el exterior y obviamente buscan alternativas para hacerlo rendir mucho mejor. Bien, ¿querés explicarnos la metodología o cómo hacemos así paso por paso para poder acceder a esa visión? Bueno, justamente saldo.com.ar nace a raíz de una necesidad como la que presentó recién Sebastián, ¿cierto? Mi expertise es el desarrollo del software y me encontraba con el dilema de cómo poder cobrar esos servicios que uno termina exportando del país y se empieza a conectar con gente y dice, bueno, che, yo tengo estos dólares en el exterior y el otro dice, ay, yo no necesito. Bueno, bueno, y uno empieza a intercambiar. Una cuestión de libre mercado y esa idea fue creciendo, se fueron sumando más profesionales, más pymes, más personas con necesidades y bueno, necesitábamos una herramienta y así nace saldo.com.ar. Entonces, lo que hace saldo justamente es conectar a estas personas que tienen necesidades que se pueden machear y se produce el intercambio. Y al ser una cuestión de libre mercado y de que la gente decide a qué precio comprar y vender, los costos obviamente son muy beneficiosos, tanto para el que quiere traer sus dólares al exterior como también el que los necesita llevarlos a algún otro país. Así que, bueno, básicamente, conectar personas a través de una plataforma que les garantiza la seguridad en la operación, cuestión muy, muy importante recién como lo nombraba Sebastián. Y bueno, poder llevar adelante y sortear todas estas cuestiones que cambian constantemente, especialmente en nuestro país que tiene que ver con la divisa estadounidense. Claro, sí, sí, muy sensible en este momento. Y te quiere preguntar, porque tiene creo que miles de dólares ya facturados, Lionel Paredes. ¿Te quiere hacer una pregunta? Te paso con él, Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, Lionel. Empecemos. A ver, tengo varias preguntas. Primero, ¿las pymes hoy en día las están utilizando? Hay, obviamente, muchas pymes de tecnología, como bien habíamos dicho, que están exportando sus servicios. ¿Cómo estás viendo eso? ¿O solamente son profesionales los que están utilizando este servicio? No, la pyme está tomando un protagonismo importante, especialmente la pyme que necesita importar alguna situación. Bueno, ya lo vimos hace unas semanas atrás que de repente las empresas que tenían deudas en dólares se quedaron sin posibilidad de afrontar estas deudas en dólares. Y bueno, tuvieron que salir a recurrir a investigar nuevos métodos. Y bueno, uno es esto, buscar profesionales, buscar otras pymes que tienen deudas en el exterior y buscar otras formas de poder saldar esta deuda o poder comprar los elementos necesarios para llevar adelante estas empresas. Y otra cuestión que también vemos en saldo es el nacimiento de nuevas pymes, intrapuertas de hogares. Vemos, por ejemplo, pymes que de repente ahora se encontraron con el tema de la pandemia, exportando sus productos, no sé, por ejemplo, máscaras de látex, medallitas, y poco a poco han empezado a crecer productos, bueno, de la pandemia, que los obligó a encontrarse con esta situación, que decir, bueno, ahora mis clientes son el mundo, no es mi barrio o mi provincia. Y bueno, entonces empezaron como a acercar a todos estos nuevos métodos de dinero electrónico. Y te llevo por otro lado, ¿quién define las cotizaciones del precio? ¿Cómo es el tema ese? O sea, porque un ejemplo, vamos a suponer, una persona tiene, una pyme tiene, no sé, mil dólares para traer para la Argentina. O sea, ¿por qué lo necesita traer, obviamente? Y cómo, o sea, ¿cómo es el tema? ¿Lo quiere traer, no sé, por una plataforma como Paypal o, no sé, Payoneer? ¿Cómo lo...? ¿Quién pone el...? O sea, ¿quién define la cotización? La cotización está por el mismo mercado. Está muy relacionada, obviamente, al dólar blue o al dólar informal, pero bueno, es la gente la que decide el precio a ese dólar, porque es un dólar electrónico, ¿sí? No hablamos de dólares en efectivo, entonces hay sistemas como Paypal que suelen ser, que puede haber muchísima más oferta, lo que le hace que sea un poquito más barato, y después otros que son un poco más caros por distintos factores. Esto es una cuestión de libre mercado y podríamos hablar un buen rato acerca de cuáles son las alternativas que hoy tienen las pymes. Claro, perfecto. ¿Y qué tal seguro es? O sea, el tema de seguridad, porque obviamente, o sea, es muy importante justamente, o sea, bueno, obviamente, la confianza, ¿no? O sea, cómo, o sea, cómo, o sea, que, claro, que, o sea, para decirles, cómo, o sea, qué seguridad transmiten, o sea, cómo es el tema de la seguridad. Bueno, fue uno de los pilares para construir saldo, ya que se encontraban en internet algunas opciones para intercambiar el dinero electrónico, y la mayoría de ellas eran estafas, ¿sí? Entonces, a raíz de esa necesidad, nos planteamos y nos dijimos que si alguien hace estas cosas bien, la verdad que además de ayudar a un montón de personas, puede ser una empresa seria. Y bueno, a raíz de eso sale saldo, y es un factor muy, muy importante, diría, como recién lo comentaba Sebastián, el tema de la seguridad en internet, hoy está en jaque, hoy es muy fácil. Inclusive, con la pandemia han aparecido nuevas metodologías de robo, entonces, la verdad que siempre hay que operar a través de casas con historia, con que se pueda garantizar y tengan todo un historial por detrás de confianza. Hoy en día es muy fácil, y bueno, hay que tener mucho, mucho cuidado y hay que estar atento a estas cuestiones. Básicamente es como no vas a salir a la calle con un montón de dólares o con un montón de pesos y comprárselo a cualquiera sabiendo que te pueden robar. Bueno, en internet hay que tener exactamente el mismo cuidado, inclusive muchísimo más grande, porque es muy fácil engañar hoy en día. Ahora, los estafadores están invirtiendo en publicidad, no caer en esas publicidades engañosas, y bueno, esa es una de las grandes premisas que tenemos en la empresa. Primero que nada, garantizar que nadie va a perder el dinero en la plataforma. De hecho, de eso se trata nuestro servicio. Claro. Y se puede también, para justamente empresas o personas que quieran comprar dólares, o sea, porque tenés las dos opciones, ¿no? Podés comprar y podés vender en la plataforma. Es así. Exactamente, es una balanza, de hecho, de ahí se establece el precio, o sea, si hay alguien que está queriendo comprar dólares, porque seguramente hay alguien interesado en venderlos a ese precio, y a veces la plataforma no la pensemos como era comprar un dólar en efectivo. Entonces hay que pensar para qué, de acuerdo a lo que la persona que ingresa al sitio necesita es lo que va a terminar comprando o vendiendo. Puede ser, por ejemplo, tenemos clientes que están interesados simplemente en ahorrar en una moneda que no sea el peso, que sea, por ejemplo, el euro o sea el dólar, y simplemente termina comprando saldos virtuales que son muy económicos, que tienen una paridad con la divisa estadounidense. Hoy se está viendo mucho lo que tiene que ver con la criptomonedas, que alguna, la más conocida por supuesto es Bitcoin, pero hay otras que están surgiendo especialmente en Argentina, que es el DAI o el USDT, porque tienen el uno a uno, entonces uno no se tiene que estar preocupando por la volatilidad del Bitcoin. Por ejemplo, hoy un DAI es un dólar o un USDT es un dólar, centavos más, centavos menos. Hoy ha tomado una gran popularidad en Argentina. Entonces, va en eso. ¿Qué quiere la gente? ¿Quiere ahorrar? ¿Quiere necesitar importar? El de al ahorro puede elegir un montón de monedas y simplemente las va a mantener ahí, ¿sí? Como una cuestión de resguardo. Y después tenemos empresas que dicen, bueno, yo necesito importar de China esta impresora especial. Bueno, habla con el proveedor y le dice, ¿qué me aceptas? ¿Me aceptas Paypal? ¿Me aceptas Screen? ¿Me aceptas Payoneer? ¿Me aceptas una transferencia en euros? Cosa que hoy se está viendo muchísimo por la facilidad para abrir cuentas en Europa. Y bueno, cada uno irá encontrando, o sea, un poco las pymes o los empresarios nos dedicamos a esto. Bueno, a ver, buscamos cuál es el mejor camino más económico y el que yo pueda negociar con mi proveedor. Y a partir de ahí puedo terminar en plataformas como la nuestra para conseguirle un precio que a mí me convenga, ¿no es cierto? Y por supuesto con seguridad. Y por último, mi pregunta, o sea, ¿qué perspectivas tienen para el 2021? O sea, ¿cómo van? O sea, ¿qué novedades nos tenés? O sea, ¿por dónde va la empresa? Bueno, la empresa existe hace más de siete años, comenzó con el primer FEPO en Argentina y fuimos creciendo y bueno, ahora con la pandemia y esta nueva gestión, que tal vez tiene unas normativas que van cambiando prácticamente todas las semanas, ha tomado un crecimiento bastante importante. Podríamos decir que en los últimos seis meses hemos intuplicado las ventas o los servicios de intercambio y bueno, y sumado a la pandemia, a esto que un montón de gente descubrió que no era algo muy lejano el vender productos internacionalmente o servicios. Y así otro tipo de empresas también que han descubierto el tema del saldo virtual, por ejemplo, como agencias de viaje para, como recién mencionaba, la importación de maquinaria o simplemente el ahorro. Entonces, es un momento donde se están entrando un montón de gente a este mundo por un montón de factores. No solamente el tema de las trabas que pueda propiciar un gobierno, sino también, bueno, este nuevo redescubrimiento del trabajo a distancia y el tema de la internacionalización de las pymes. Así que bueno, nosotros tenemos una perspectiva y estamos trabajando muy, muy fuerte en hacer crecer la plataforma y ofrecer, por supuesto, mejor servicio y mejores precios. Y en la empresa ha surgido una cuestión muy rara, que la verdad que no la esperábamos, que es que muchísima gente ingresa al sitio simplemente a chatear con nuestros operadores para ser asesorados. Por ejemplo, cómo tiene que facturar, cómo puede hacer para cobrar. Digamos, también hay una impronta de la empresa en ayudar a la gente, no solamente al intercambio de dinero en sí. Surgen muchísimas dudas en esta nueva época que tienen que ver con eso, con la facturación, la importación. Y bueno, mientras nosotros podamos, vamos ayudándonos a los usuarios. Bien, Pablo, lo que decías antes a la última pregunta de Lionel está bueno porque te vas un poco de la coyuntura y tenés sustentabilidad más allá de un cepo o no cepo, digamos. Podés trascender distintos gobiernos, ¿no? Y tener un negocio que siga siendo viable, aunque no haya trabas y complicaciones para el dólar y distintas cotizaciones y demás como sí existe hoy. Pablo, muchísimas gracias por tu comunicación. Te mandamos un abrazo. Ha sido todo un placer, ¿eh? Igualmente, ¿eh? Buen domingo. Fue Pablo Reyes, socio de saldo.com.ar. Gracias.